Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo otra vez Arcano710 en un fichaje de Inazuma Eleven Go 2 Chronostones. Bien, hoy estamos en el día en el que estamos fichando a Beta, pero el vídeo de Beta que estáis viendo ahora mismo se está grabando hoy mismo, día lunes 6 de abril de 2015, ¿vale? O sea, hoy mismo estoy subiendo el maratón y a la vez estoy grabando el último vídeo, ¿por qué? Bueno, antes de nada, antes de deciros este por qué, quiero saludar, aquí tengo una hoja con saludos, la hoja de los saludos, que no veis nada, pero mira, saludos, ah sí, sí que la habéis visto, ¿no? Bien, saludos a Grit Horst, a Rubén Crack y a Hola que Hace. Hola que Hace, buen nombre. Yeah, joder, ¿qué nombres os ponéis? Bueno, pues eso, un gran saludo a Grit Horst, a Rubén Crack y a Hola que Hace. Bien, una vez dicho eso, espera, no tengo más nada de más, no, no, porque el resto ya están, a Barman Tenerife y a Diego Nacho ya les había saludado, pero bueno, otra vez hola, y por eso les tenía tachados, ¿no? Como ya saludados. Bien, también tengo, en la parte de atrás están las cosas que me pedís, que esas se van haciendo, se irán haciendo, pero vamos, de momento con lo que tenéis aquí, vamos, os quejaréis. Bueno, pues vamos a reclutar a Beta, ¿vale? Que es que es un jugador bastante difícil, porque no es difícil, sino que es largo. Vamos a ello, ¿no? Bueno, la habremos comprado en el fichatron, ya después de todos los que hemos fichado, mira, si solo me quedan de este fichatron, uno, dos, tres, cuatro personajes de estos, que son los que nadie quiere. ¡Kilo! ¡Oh, quiero a Kilo! ¡Que no! Y no me voy a reclutar a Kilo, que es mentira, it's all right. Bien, pues vamos a estar aquí un buen rataco con Beta, para que luego en la miniatura del vídeo salga Beta, porque si no, el juego no quiere. Bien, antes de nada, vamos a mirar cuatro cositas de nada, que tenemos que tener en cuenta. La primera es, jugador noviembre, jugador noviembre ya os la he puesto esta mañana. Como visteis fue, pues es un fichaje sencillo, estoy viendo aquí que se me suba el vídeo, ¿vale? Por eso no, si oís un click de ratón, es que estoy, porque YouTube hace perrería, ¿sabes? Y es muy listo, YouTube, me toca mucho los cojones a veces. Bien, jugador noviembre. Luego, voy a ir con los jugadores, jugador Taiyan, ¿no? Que es de Ciervo Blanco. Pues estaba, eso, en donde la época de Nobunaga, que ya hemos aprendido a fichar. Bueno, no hace nada, ahora tenéis el link en la descripción. Y luego, equipo capaz, equipo capaz, pues es un logro, ¿no? Que tenemos que conseguir 50, para ganar 50 partidos, ¿vale? Diréis, son muy pocos, son muy pocos, pero cuesta, cuesta lo suyo. Ya que, pues no sé, empiezas, que vas un poquito. Yo hasta hace poco tenía el logro de ganar 10 partidos, pero, pero, no sé, no sé cuántos llevaré. Yo creo que si repetís partidos, también cuenta como que ganáis, ¿vale? Porque, no sé, eso es lógico, ¿no? Y poco más. Luego, ¿qué más? Nueva Tienda. Y Nueva Tienda, pues es un tema, pues que ya tenemos el lío. Porque Nueva Tienda, pues es un tema que no sé muy bien dónde está. Y nada más que lo agradecería. Si alguien se hable a localizaciones exactas, pues lo agradecería en los comentarios, pues lo agradecería. Ya que puedo ponerla donde está. O sea, sería la única que no, no lo sé, pero vamos, el tema Nueva Tienda, evidentemente, pues tiene que estar, pues por la época de Inazuma, en el presente, o por el pasado igual. Pero no me, no me, no lo sé, o sea, Nueva Tienda tiene pinta de eso, de ser un tema de, pues actual, porque en la descripción del tema te pone que es algo, ah, es novedoso y tal, está causando un gran revuelo, ¿no? Pues eso es todo, lo vuelvo a repetir. Ya os he saludado a Gerrit Hor, Rubén Crack y hola que hace. Y acabamos ya, pues repitiendo la lista, ¿no? Noviembre, que la tenéis ya fichada. Ahora, el tema Nueva Tienda, que no sé dónde puede estar, pues, consejo que siempre os doy, hablad con todo el mundo. Que también ha habido quejas, ¿no? De que, ah, si no sabes dónde está el tema, ¿para qué subéis el vídeo? Vamos a ver, no me puedo acordar de todo, no estoy, o sea, mi vida no está sobre saber todo lo de este juego. Sí, sí, si habéis visto los dedos, ¿qué estaba haciendo así? O sea, estaba apuntando al juego. No consta de que yo tengo que saber dónde está todo, ¿vale? O sea, también un poco la exploración os lo dejo a vosotros, no os lo voy a dar todo, ¿quién juega yo o vosotros? También quiero, ¿no? O sea, no sé dónde está, pero también buscar vosotros perderos un poco. Igual encontréis jugadores que tenéis en pachangas que os salen de repente, Uy, mira, he ganado una pachanga y me ha salido un jugador y luego, ala, un jugador muy largo, pues, mira, ya le tengo y no le necesito ir a la pachanga, ¿no? Esa es la gracia también de la exploración, ¿no? Vas hablando con gente, a la vez juegas pachangas, que a la vez consigues objetos, ¿no? Ahí está, pues, la gracia. Bueno, nueva tienda, que termino, no sé dónde está, debe estar por el presente, tiene pinta, no me digáis, lo agradecería, repito, sí en los comentarios, pues, alguien pone, pues, nueva tienda, lo he encontrado en tal personaje, a tal. Y entonces yo voy y en la descripción pongo su nombre, el de la persona que lo ha encontrado y pongo, yo qué sé, se encuentra en tal sitio, lo ha comentado, tal. ¿Sabes? Y encima, pues, os hago una dedicatoria de, mira, tal persona ha dicho, resulta que el tema se encuentra aquí y tal. Y yo se lo reconoceré, pues, en la descripción del vídeo lo pondré y le daré, bueno, eso en los comentarios, le daré el pulgarcito este que hay, ¿no? De like y le pondré que gracia, porque encima yo lo agradeceré. Y luego, jugador Tayan, pues, que ni puta idea, este, pues, ya sabéis, es que le grabé hace ya mucho, no sé lo que se necesitaba, pero bueno, lo tendréis en el vídeo que está ahí en la descripción. Y equipo capaz, que son ganar 50 partidos, pues, bueno, terminamos con, dándole a ficharse y tirar los huevos, 33 voy a darle a tirar, que abajo está en lo de fichar o tirar. Como veis, aquí está Vladimir, que ya que le tenemos, ¿no? Pues utilicémosle. Eh, ven, beta, beta, ven, ven, regalos, caramelos, candy, candy crush, y, como veis, beta, beta, ala, por fin, ya la tenemos. Escapitana del protocolo 2.0, es risueña, pero tiene un lado oscuro. ¡Está loca! Bueno, y con esto dicho, pues nada, aquí me despido, gracias por ver esta gran maratón de partidos, y si os ha gustado, pues agradecería esta vez ya, ya que es el último, ¿no? Siempre que en el último ya lo digo que, dices al menos el like, para, pues, ver que, que me lo habéis, o, bueno, con la visita ya lo agradezco, ¿no? Pero con lo que le deis al like ahí, pin, nunca está de mal, ¿no? Bueno, nos vemos en próximos vídeos y próximas maratones, y nada más que decir, ¡adiós! Bueno, nos vemos en próximos vídeos.